¡Suscríbete al canal! Vais a tener de lunes a viernes vídeos sobre este especial, cada día una crítica de las películas que he visto allí y el último vídeo corresponderá a contar mi experiencia con varias fotos y demás. Así que espero que os guste. Vamos a comenzar este especial con la crítica de la primera película que vi en el festival, Blade Witch. ¡Comenzamos! Antes de pasar a hablar de Blade Witch, tengo que decir que a mí la primera, el proyecto de la bruja de Blair, no me gusta. Para mí fue un efectivo y estupendo movimiento de marketing, pero en su visionado me pareció un timo ya que no vi que pasara nada en toda la película. Eso sí, no le quito el mérito de lo que supuso en ese momento, pero vamos, a mí es que no me gusta. Y digo esto porque Blade Witch sí que me ha gustado, al menos algo más que la primera. No estamos ante un peliculón, ni mucho menos, pero sí me ha parecido algo mejor. En primer lugar, esta película llega tarde, muy tarde. Para vincularla con la primera y hacernos creer que es continuación, el hermano de la protagonista de la primera entrega quiere encontrarla e ir a la casa del bosque. Ya que su hermana desapareció cuando él era muy pequeño y en efecto debía serlo, ya que esto ocurrió según la primera entrega en el año 1994, aunque se estrenase en el 99. Y el hermano pretende ir a buscarla en el 2016, 22 años después. Ya de primeras asombra que pueda creer que pueda estar viva después de tantos años desaparecida. Pero esta obsesión del chaval es la excusa de la película para volver a los bosques de Black Hills en Maryland. Concebida como secuela por la unión que tiene con la primera parte, el resto no es más que una copia de la original actualizada, como lo fue Poltergeist en el remake, pero está con bastante mejor resultado. En esta película sí vemos más cosas que en la anterior, pero el hecho de intentar conseguir dar sustos fáciles con ruidos de cámaras o personajes que aparecen porque sí, pueden llegar a molestar y cansar. Lo bueno que tiene sin duda son sus últimos 20-30 minutos. Antes de esto tenemos, como ya pasó en la primera, las típicas escenas de acampada. Ruidos que a ellos asustan como si no entendieran que en un bosque de noche puede hacer aire, puede mover las hojas y las ramas de los árboles y estas hacer ruido. ¡Qué miedo, eh! Un bosque con árboles en los que sus ramas hacen ruido por el aire. ¡Madre mía! ¡Menudo miedo! Lo dicho, lo mejor los minutos finales. Y es que al igual, de nuevo, que en la anterior, volvemos a esa casa, pero esta vez está bastante mejor explotada. Adam Wingard sabe manejar muy bien la tensión dentro de esa casa y en algunos momentos la claustrofobia. En esta podemos ver trucos de la bruja, podemos ver algo más de ella que no se pudo en la anterior. Esos minutos son los que aprueban la película, ya que lo demás, como he dicho antes, simplemente es una copia actualizada de la anterior Blair Witch. Para mí es un 6 raspadito. Hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica a Blair Witch. Como siempre, recuerdo que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. ¡Adiós! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Adiós! Gracias por ver el video.